Prehistory Games Prehistory Games Al iniciar la pantalla de presentación de Boomerang Kid, observamos que nuestro personaje principal es un cazador que se desenvuelve en un contexto totalmente australiano. Ahora iniciemos con nuestra segunda gran aventura. Boomerang Kid es un juego de plataformas en el que iremos avanzando por distintos escenarios, los cuales se encuentran ambientados en tres zonas diferentes. El objetivo principal de nuestro juego es el recuperar todos los boomerangs que hemos perdido, para lo cual tendremos que atravesar peligrosas plataformas, las cuales se encuentran repletas y exótica fauna australiana. Como puedes ver el concepto de nuestro juego es bastante sencillo, debemos escalar por plataformas, brincar serpientes, canguros, ranas o cualas que se aclavicen por nuestro camino. Bueno, recuperar los boomerangs y llegar a la salida antes de que el tiempo acabe. Sí, un concepto bastante sencillo, pero con una dinámica extremadamente compleja. Y ahora explicaré el porqué. Si bien superficialmente el juego no manifiesta un gran reto, en el momento en el que tomas el control, notarás la extrema dificultad a la que te estás enfrentando. Esto es debido a la magnánima fragilidad de nuestro personaje, ya que si en algún momento llegas a dar un brinco que supere la fuerza de nuestras pequeñas y escualidas piernas, nuestro valiente cazador inmediatamente perecerá. Y aquí va un ejemplo de nuestra debilidad y de la extraña lógica del videojuego. En esta parte podemos ver que nuestro cazador no da brincos muy altos. Es una buena limitante, sigamos examinando. Ahora vamos a ver la resistencia de nuestras piernas. Como podemos ver, esta altura la podemos soportar. Aunque solo en algunas partes. La lógica del juego es un poco confusa, ya que en algunas partes se pueden dar algunos brincos más largos o más altos que en otras. Pero después de un pequeño periodo de tiempo, terminarás acostumbrándote a esta extraña circunstancia. Después de haber atravesado el bosque, nos encontraremos de pronto en los escalofriantes y poseídos calabozos y un castillo. Aquí la dinámica sigue siendo la misma, solo que para poder avanzar, tendremos que activar y desactivar algunas trampas, las cuales incrementan aún más el reto del juego. La música del juego es bastante sencilla, contando únicamente de tres piezas musicales, una para cada ambientación. Si bien el apartado musical no es algo por lo que vayamos a recordar esta aventura, los temas con los que contamos son lo suficientemente buenos para este tipo de juego. Los controles de nuestro personaje me parecen suficientemente buenos, aunque quizás un poco arcaicos. Algo muy parecido a la movilidad que podíamos tener en juegos Atari o de algunos ordenadores como el Commodore 64. Ahora que lo pienso, este personaje me recuerda mucho al explorador de Montezuma Revenge. Ah, qué buenos recuerdos. Pero bueno, sigamos con Boomeranguil. Y aquí estamos en la última y más complicada ambientación, las cavernas. Llegar aquí es toda una proeza. En conclusión, Boomeranguil es un buen juego, aunque no está enfocado a todo tipo de jugador. En lo personal me parece que este juego traslada muchas de las características que marcaron la época de las más antiguas consolas y de los viejos ordenadores. Y lo trasladaron a una nueva era, teniendo como resultado un concepto sencillo, una breve duración, un gigantesco y espeluznante reto. Bastantes momentos de frustración, pero eso sí, muchas horas se sanan a diversión y entretenimiento. Y todo esto es Boomeranguil. Boomeranguil es un juego con el cual podrás pasar un buen rato. Espero que lo juegues. Y cuéntame a qué nivel pudiste llegar, o si bien lo pudiste acabar. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en las siguientes dos entregas. Muchas gracias por verlo y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!